Bueno chicos, ahora vamos a proceder al encendido y un poco algunas reglas teóricas, alguna información teórica para poder encender a nuestro vehículo. Muchas personas la primera vez que se compran un buggy a control remoto que utiliza nitro como combustible, tienen problemas para hacer el encendido. Entonces yo acá les voy a ayudar un poco para que puedan hacer el encendido. Primero hacemos el llenado de combustible, tenemos este combustible de esta marca, que consiste en una mezcla de aceite con gasol y nitrometano. Entonces, ¿por qué utiliza este tipo de combustible? Debido a que nuestro motor que tenemos acá del buggy es un motor de dos tiempos. Entonces eso quiere decir que el combustible que este utiliza tiene que ser tanto lubricante como combustible propiamente dicho. Entonces es una mezcla de aceites con nitrometano y basol. Entonces procedemos al llenado. y abrimos la tapa y abrimos la tapa y procedemos a llenar el tanque de gasolina una vez lleno, tapamos bien y pasamos al siguiente paso que consiste en el encendido entonces cuando el cuando nuestro carrito es prendido por primera vez hay que tener en cuenta que nunca ha pasado gasolina el combustible tiene que llegar hasta la toma hasta el motor y hay dos formas de hacerlo la primera forma es sacando la manguerita que va conectada al tubo de escape y soplando para que si se dan cuenta esta manguerita está conectada al tubo de escape y va también al combustible al tanque de combustible esto que genera una presión positiva en el combustible para que sea bombeado hacia el motor entonces esa es una de las formas otra de las formas que creo yo es la más práctica es tapando el tubo de escape y jalando del pull star jalamos eso que hace eso genera una presión positiva dentro del tubo de escape y esta presión positiva se transmite hacia el tanque haciendo que haciendo que el combustible sea empujado hacia el motor entonces hacemos unas cuantas veces y ya está listo para encender si no quiere encender que es lo más probable tienen que seguir intentándolo no se ven por vencidos ahí ya creo que va a encender a ver si se dan cuenta yo les recomiendo claro acá ya se apagó con respecto a eso van a tener un poco de problemas cuando el buggy es nuevo el motor necesita asentar entonces como necesita asentar las piezas todavía se están acomodando entre ellas porque quedan cuando es de fábrica nuevo quedan ajustadas entre ellas entonces con el uso se van a ir suavizando se van a ir suavizando y se va a ir asentando el motor entonces lo recomendable es una vez que lo prendes dejarle el calentador de bujías en este caso se apagó pero es normal no se vayan a asustar porque se apaga es normal no se vayan a asustar sin embargo se van a asustar Listo, eso sería todo Chicos, y ahora si ya saben Prender su ubi Y lo siguiente sería Manejarlo, gracias